Una delegación de ejecutivos de la empresa China Harbor Engineering Company, liderado por su genente general para América Latina, Wang Hie-Mew, se entrevistó la mañana de este lunes con el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, para conocer el proyecto de modernización y de ampliación que plantea la municipalidad de Iquique para el puerto y las propuestas que impulsa para consolidar la integración comercial entre los países del cono central de Sudamérica y los mercados del Asia-Pacífico. A la cita asistieron además del jefe comunal y el alto ejecutivo asiático, el consejero regional Jorge Soria Maquiavelo, la cónsul general de la República Popular China en Iquique, Li Hiaoyun, el concejal Mauricio Soria Maquiavelo y la gerente de Chek Chile, Spa Arita Sedeño, entre otros ejecutivos de la multinacional china. Durante la cita que se realizó en el gabinete del alcalde Jorge Soria, ubicado en el octavo piso del edificio consistorial, el jefe comunal iquiqueño realizó una extensa exposición de las ventajas que ofrece Iquique como principal puerto para la conexión comercial entre la producción de Brasil, Bolivia, Paraguay y el NOA argentino y los mercados del Asia-Pacífico, entre los que se incluyen los principales terminales portuarios chinos. El alcalde Soria también destacó las ventajas técnicas y de infraestructura que ofrece el puerto de Iquique, tanto para la recalada de barcos de gran tonelaje como para la exportación granelera y de contenedores. El edil les transmitió a los ejecutivos chinos que el terminal portuario vive un proceso de reconstrucción y ampliación, en la cual la empresa Chek puede jugar un papel trascendente considerando su experiencia en la construcción de puertos y de carreteras a nivel mundial. Al respecto, la gerente de la filial chilena de Chek, Arita Sedeño, destacó las posibilidades que ofrece Iquique para la inversión extranjera y en particular para los proyectos que puede proponer su empresa en lo que respecta a la reconstrucción del terminal portuario. Definitivamente para nosotros Chile en general es muy importante, ya que nuestra empresa ofrece el conocimiento en infraestructura, el desarrollo de infraestructura con los mejores estándares a nivel mundial. Por supuesto, Iquique es una zona de mucho interés para nosotros, pues es un área comercial, con puertos que deben ser desarrollados en un futuro y definitivamente es de nuestro interés ver qué posibilidades de negocio tenemos en esta parte de Chile. La ejecutiva indicó además que como empresa están estudiando la posibilidad de colaborar en el proceso de reconstrucción del puerto de Iquique y que están en la etapa de análisis sobre la viabilidad legal para poder hacerlo. Bueno, definitivamente hay que estudiar las posibilidades, estamos abiertos a ver esa opción también y estamos en eso. Para eso vinimos, para ver el lugar, para empaparnos un poco de cómo es el tema y ver las posibilidades futuras. Luego de participar en un almuerzo que les ofreció a los ejecutivos chinos el alcalde Jorge Soria Quiroga, el cual también asistió el concejal Arsenio Lozano, los empresarios junto al jefe comunal recorrieron parte de los sitios número 1 y 2 del puerto, los que resultaron con daños estructurales luego de los terremotos de abril pasado. Se informó además que este martes 3 de marzo los representantes de la China Harbor Engineering Company sostendrán reuniones de trabajo con los ejecutivos de la empresa portuaria de Iquique, la EPI, en la que se tratarán alternativas de cooperación mutua para emprender el proceso de reconstrucción del terminal portuario iquiqueño. Gracias.